¿Qué es el ECO de Tandil? Viví en tres barrios. Primero, atrás con mis abuelos, atrás donde vendría a ser el estadio municipal. Después viví en lo que vendría a ser el barrio de la terminal. Y cuando me casé, compré una casa en lo que vendría a ser hoy en el barrio de las ranas. Bien, por acá cerca. Montevideo y Saavedra, justo en esa zona. ¿Y la familia, cómo fue la infancia? Una infancia hermosa, salvo justo vengo de un programa de radio donde comentaba que estábamos hablando justo de situaciones de los créditos UBA. En esos años, cuando yo era chico, tenía seis años, había unos créditos que eran los créditos 1050, en los cuales, bueno, me dijo un laburante donde perdimos la casa, perdimos todo. Era un sistema crediticio hipotecario muy parecido al de ahora. Y me acuerdo que a la edad de los seis años quedamos en la calle, quedamos en la nada. Pero bueno, mi viejo, un tan o recontra laburador, sacó la familia adelante, entró al banco de ordenanza, hizo carrera dentro de lo que es el banco provincia. Y salvo ese hecho puntual, que yo vi cómo mi viejo se fundió, cómo quedamos en la calle, que fue una situación que al margen de los seis años la tengo muy patente. Una infancia hermosa, una adolescencia hermosa en la escuela técnica. Ahí íbamos a la técnica siempre. Sí, sí, sí. En ese momento era la técnica uno, ingeniero Felipe Celillosa, que yo fui ahí, los dos primeros años fui de mañana, después fui de noche, porque antes de cumplir los 14 años empecé a trabajar. Bien. No lo recomiendo a esto. Bien. No, 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 porque sinceramente... Otras épocas. Eran otras épocas, otras épocas en lo cual yo creo que a los 14 años, yo hoy tengo un hijo de 15, una nena de 19, cumplió 16 antes de ayer, el día 16, 19, y está en una etapa donde a mí me hubiese gustado estudiar una carrera universitaria. Bueno, no se pudo por la situación económica, yo lo recomiendo a los 14 años, el chico tiene que estar estudiando, tiene que ser contenido por sus padres. Entonces, bueno, a mí no me pasó, tuve que salir a trabajar y bueno, de ahí es que tengo incorporado un poco lo que es la cultura del trabajo, pero no lo recomiendo. Bien. ¿Siempre en la técnica? Siempre, siempre en la escuela técnica y un breve periodo tuve por lo que era en ese momento la Cari Laucha. Bien. Tuve un periodo antes de entrar al banco, que justo entré con 18 años al Banco Provincia y no entré acá en Tandil, entré en Mar del Plata. Bien. Así que... O sea, tuviste un periodo fuera de la ciudad. Dos años en Mar del Plata, dos años y medio, hasta que pude conseguir el pase y venir nuevamente a Tandil. Entonces, la etapa formativa es la técnica y después directamente en el banco a laburar. Sí, 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 muy tempranada. Yo siempre, previo al Banco Provincia, desde los 13, desde enero, yo cumplo los años en marzo, justo me acuerdo dos meses antes de cumplir 14, comencé a trabajar en lo que era la construcción, lo que todos llamamos comúnmente peón de albañil, hasta que a los 18 años tuve la oportunidad de ingresar al banco. Entonces, yo estudiaba, trabajaba y estudiaba de noche. Me imagino que los primeros años en el banco, además de aprendizaje, también viene esta vocación sindical. Sí, 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 eso, los dos primeros años que estuve en Mar del Plata, lo primero que hice fue afiliarme al sindicato y tengo que reconocer que era en una etapa donde la dirigencia gremial de bancaria en ese momento no estaba muy bien vista. Quien teníamos en ese momento de dirigente, ni punto en comparación con lo que tenemos en la conducción hoy, que es Sergio Palazzo. Y a mí me acuerdo que lo primero que averigué, ¿dónde queda la asociación bancaria? Me quedó a ir a afiliar. Y me acuerdo que un compañero ya jubilado me decía en Mar del Plata, ¿por qué te vas a afiliar a un sindicato? Yo siempre creí, creí en los sindicatos como la herramienta para generar derechos, para sostener derechos, para mejorar la calidad de vida del empleado. Y como decía el Diego, la pelota no se mancha. Muchas veces puede haber dirigentes que nos gusten más o que nos gusten menos. Pero la organización, como decía el general, que lo tenemos acá atrás, la organización vence al tiempo. Y yo de eso estoy convencido. ¿Cómo fue el paso justamente por la organización? Además de que te sumaste, empezaste a militar. Después, ¿alguna responsabilidad que te hizo hoy, después de muchos años, también ser secretario general acá a nivel local? Sí. Cuando vine de Mar del Plata, que volví a Tandil, lo primero que hice fue ponerme al servicio de quien era la conducción de la asociación bancaria, Luis Barandiarán. En ese momento teníamos un secretario de la Comisión Gremial Interna, Jorge Moneta. Yo era joven, tenía 20 años, para lo que precisen. Y justo me acuerdo que entré de vocal suplente en la Comisión Gremial Interna, pero siempre en una vocación de sumar, en lo que uno podía, siempre muy predispuesto. Porque uno cree, sinceramente, cree, confía que desde las organizaciones sindicales, que los trabajadores, tenemos que tener esa vocación de confluir en las organizaciones sindicales. Los trabajadores desorganizados, en la improvisación, son presas muchas veces de situaciones muy difíciles. Cuando el trabajador se organiza, ya es un conjunto en el cual puede hacerle frente a muchas situaciones que son de anomalías, como diría yo, en el trabajo. Juan, en estas elecciones representabas, sos candidato a primer aconsejar por el Frente de Todos. ¿Qué viene a ofrecer el Frente de Todos para la ciudad puntualmente? Bueno, primero, y esto yo siempre que hablo de términos políticos, en términos gremiales, yo siempre hablo con mucho respeto de quien uno tiene como opositor en frente. Yo nunca personalizo la política, pero lo que creo que nosotros venimos a ofrecer, y esta es una palabra muy desgastada, pero es un cambio real para Tandil. Nosotros, yo como oriundo, que soy de Tandil, solamente estuve ausente dos años y tres meses, creo que fueron. Yo lo que veo es un gobierno a nivel local un tanto desgastado. Primero, que mucha permanencia en el poder hace que el poder se vuelva una zona de confort, y el poder, cuando uno tiene el poder ejecutivo, cuando uno tiene la tarea de ejecutar, y el poder se vuelve una zona de confort, yo creo que ahí caemos en un gran conflicto. Yo creo que este gobierno a nivel local está desgastado, y esto lo digo con mucho respeto de quien es hoy el Intendente y de su gabinete, porque sinceramente yo creo que estamos hablando de hombres de bien y de mujeres de bien, pero sí, lo que creo es que hay un gran desgaste, y creo que también han gozado de las mieles de un gobierno, como lo fueron el gobierno Néstor y Cristina, donde no hacían acepciones de partidos políticos, como sí hoy las hace María Eugenia Vidal y las hace Macri. Yo el otro día hablaba con algunos intendentes peronistas que en los tramos de ruta que a ellos les concierne, porque son peronistas, las rutas no se hacen. De ahí en más, cuando tienen a alguien de Cambiemos, las rutas comienzan a hacerse, y hacen excepción de personas y de colores partidarios. Yo creo que en el gobierno de Néstor y Cristina no se hicieron, y creo que, bueno, creo que Lungui y su gabinete fue un buen administrador de esas mieles, pero creo que hoy ellos son parte de este gobierno Cambiemos que le ha traído una maldición al sector del campo popular, a los trabajadores jubilados, y yo creo que, bueno, que hay un ciclo cumplido para mí, hay un ciclo cumplido en este gobierno local, y nosotros venimos a ofrecer esa impronta que hoy le falta a Tandil. Recién charlaba, perdón, esto culminó, recién estaba charlando en otro medio, que nosotros podemos hacer un análisis de cómo crecieron los parques industriales de alrededor, yo eso siempre lo digo, hasta mediados del 2015, y Tandil fue uno de los parques industriales que no han crecido acorde a lo que crecieron otros. Yo creo que eso es no apostar a la producción. Yo vengo del seno del trabajo y represento a trabajadores, pero a mí no me sirve representar a trabajadores si no hay empresas, no hay quien produzca, no hay trabajo. Nosotros vamos por el trabajo digno. Si no hay empresarios que puedan en Tandil tener la posibilidad de desarrollarse, como se han desarrollado en otras ciudades del alrededor, nosotros no podemos hablar de trabajo digno. ¿Cuál es el principal foco de problema que están viendo ustedes hoy que les sucede a Tandil? Justamente este tema de producción y trabajo. Mirá, nosotros hoy estamos en un sindicato, estamos en la asociación bancaria, para los que no lo saben. Yo por día estoy recibiendo entre 4 y 5 currículum. Ayer me fui con 4 currículum para mi casa. Que no es gente que solamente te dice che, quiero entrar a trabajar a un banco. Es gente que sabe que pertenezco a un espacio que es la intersindical, donde hay otros sindicatos, y me alcanzan su currículum. Y cuando vos empezás a hablar con la gente, que es lo que mayor necesidad tienen, es mayor necesidad de trabajo. Es lo que hoy nosotros vemos. También nos olvidemos que fuera de lo que es el casco urbano de Tandil, si nosotros vamos un poquito a los alrededores de Tandil, hay situaciones que son muy endebles, sectores que son muy golpeados, y que muchas veces a nosotros parece que eso solamente sucediese en algunos sectores de conurbano de la provincia de Buenos Aires. Hoy acá en Tandil también está sucediendo. Yo creo que el trabajo, como buen peronista que soy, dignifica, te trae dignidad. A mí me pasó ver a mi viejo, cuando perdimos nuestra casa, sentirse indigno, porque perdíamos una casa. Me pasó a mí en 2001, tener una veterinaria y fundirme, y no me alcanzaba el sueldo de bancario para pagar lo que eran las deudas. Tuve que salir también a trabajar nuevamente de ese viejo oficio que era del bañilería. Y sé lo que no es llevarle a tu familia algo para comer. Y sé lo que es llegar a tu casa y sentirse indigno porque no llevas los pañales, porque no llevas la medicación, porque no llevas... Yo creo que eso, en una ciudad como Tandil, con lo pujante, con lo grande que es, eso no lo tendríamos que vivir. Los tandileses no lo tendríamos que vivir. ¿Potenciales que tiene la ciudad, a pesar de todas estas cuestiones? Mirá, si nosotros vemos un poco la historia de la ciudad, nosotros el ADN de cómo fue fundada esta ciudad, desde Juanful hasta la fecha, nosotros vemos que en toda la ciudad tenés barrios que están todos emparentados con el trabajo. barrio Metalúrgica, barrio Asmata, barrio esto, barrio lo otro. En estos últimos años de este gobierno, de Miguel Ángel Lungui, nosotros vemos que cambia un poco la... La fisionomía. La fisionomía y la temática. Nosotros perdemos el perfil, el ADN que tenemos. Y si bien lo tengo, por favor, y esto que quede bien en claro, yo no tengo nada en contra del turismo, porque tenemos una ciudad hermosa, pero nosotros no podemos pensar o diseñar a futuro, una ciudad de 140.000 habitantes, una de las ciudades que más crece, simplemente viviendo del turismo, no puede. Es algo que a corto plazo nos queda corto a la sábana, ya nos quedó corto a la sábana. Yo creo que tenemos un potencial enorme para realmente Tandil sea una producción pujante. Y a los tandilenses nos interesa el trabajo. Nosotros todavía estamos hablando de hace casi 21 años atrás, me acuerdo cuando estaba el gobierno de Sanateli, que casi, quizás vos no te acordés porque sos más chico, acá tuvimos una a punto de poner la empresa McKen, que está en Balcarce. No fue por mérito de Sanateli no pudo, no, en verdad fue mucho más propicio Balcarce, quedaba más cerca del puerto, zona portuaria, el 80% de la producción de la PAPA estaba en Balcarce en esas olas, era obvio. Pero hoy, los tandilenses, todavía seguimos hablando de lo importante que hubiese sido poner McKen acá porque eran 200 puestos de trabajo. Pasaron 20 y pico años y todavía seguimos hablando de lo mismo. Fijate en la necesidad de lo que es el trabajo en Gandía. Se acercan las elecciones, como para que la gente también sepa, ¿cómo ustedes le piden el voto de ciudadanía? ¿Cómo se acercan a los diferentes barrios, a los diferentes pueblos, organizaciones y demás para transmitir esta idea del Frente de Todos que es una idea nacional? Bueno, primero, porque lo que se da con el Frente de Todos en Tandil es algo de lo cual quienes lo conformamos nos tenemos que sentir muy orgullosos, es que hay vocación de poder. ¿Y qué quiero decir? Una cosa muchas veces es la vocación de poder porque vos estás armando algo y otra cosa es cuando vos tenés ambición de poder. Esto que vos ves hoy el Frente de Todos en Tandil, nosotros venimos trabajando de Unidad Ciudadana con equipos técnicos de hace muchos años. No es que llegue una campaña electoral y decimos, bueno, che, ¿cómo convencemos al electorado? ¿Qué salimos a hacer? Bueno, che, mirá la fecha, ¿qué? ¿Hagamos algo? No, acá se viene trabajando hace años con equipos técnicos. Veníamos trabajando desde Unidad Ciudadana, desde Unidad Ciudadana fuimos con elecciones, ganamos el PJ, desde el PJ incorporamos nuevos compañeros, también equipos técnicos, porque creemos que Tandil no se debe gobernar en base de una figura porque eso trae un desgaste y es un problema que no tiene la sociedad Tandil en serio, lo tenemos todos los argentinos. Nosotros amamos a Maradona, queremos que nos salve Messi, queremos jugar siempre con el ancho. Desde esta construcción que hoy confluye en el Frente de Todos, nosotros venimos trabajando hace tiempo con equipos técnicos porque sabemos cuáles son las necesidades de Tandil. Ya te digo, desde necesidades de falta de trabajo, necesidades que todavía después de 16 años de este gobierno se siguen inundando los mismos barrios. O sea que, acá hay algo, los primeros 4 años del gobierno, bueno, no te hicieron la obra que vos necesitabas, está bien, no estabas dentro de las prioridades. Bueno, va a pasar en el segundo periodo, pasaron 8 años, pasaron 12 años, van pasando los años y hay Tandilenses, y esta es una frase que le robo a Rogelio y para irme, hay Tandilenses que no están dentro del radar del gobierno local, no los tienen en cuenta y sinceramente nosotros hemos hecho con equipos técnicos todo un trabajo para tratar de poner en agenda todas esas necesidades urbanas que hay en Tandil, no solamente del trabajo sino también obras, no puede ser, yo vivo, yo vivo y esto lo pueden saber, Saavedra y Montevideo, yo vivo en el barrio Las Ranas, en la esquina, desde que estoy ahí, desde que estoy ahí, ya hace 9 años que estoy viviendo ahí y hemos hecho sobradas cartas, todavía no me han solucionado de que se inunde la zona y los compañeros que muchas veces tenemos los vecinos que cruzar nuestros autos para que no pasen vehículos grandes porque se nos llenan las casas de agua, yo hace 9 años que vivo ahí, los vecinos que hacen mucho más que vivir me dicen, Juan, esto no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo, entonces bueno, hay ciertos barrios donde no hemos estado en el radar de este gobierno, nosotros vamos a tratar como lo que es el frente de todos y su palabra lo enmarca, es tratar de que Tandil sea un Tandil inclusivo para todos y algo que es muy importante que quiero destacar desde el trabajo y con esto cierro el trabajo, nosotros no solamente estamos preocupados por los trabajadores, estamos preocupados por los empleadores porque necesitamos trabajo digno en Tandil, el peronismo me enseñó que no solamente existe trabajo, existe el trabajo con la palabra digno porque yo puedo tener un trabajo de 8 mil pesos en negro y sinceramente no es el trabajo que a mí el general me enseñó, necesitamos trabajo digno en Tandil y eso es fundamental, que quienes son los empleadores puedan tener herramientas de parte del Estado, problemas habitacionales, tenemos un montón, pero bueno, son cuestiones que yo creo que a Lungui se le ha dado mucho tiempo, 16 años, para mí es mucho, es mucho. Juan Manuel, muchas gracias. Juan Manuel Carrillo en estas entrevistas de El Eco de Tandil.